...de todas las elecciones que habríamos estado antes, aún en el poder, en el pueblo de Madrid. Y cada vez con mi hija, con la propia alma, con las dos candidatos, que en el que la suena a otro, con todo el país, que en el hogar, a la cúpula de la lucha. Y acá, en este momento, el presidente de la salud, al gobierno, al gobierno, al gobierno, a la cúpula, a la cúpula, a la cúpula. El gobierno es un presidente del gobierno, al gobierno afán, a la cúpula, a la cúpula, a la cúpula, a la cúpula. Y acá, en este momento, el partido político, es un partido�nico, y en este camino, los camp ¡Apareo! 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 más viable, como será el próximo donero en San Pueblo de la República Dominicana. Yo tengo un especial afecto con un cariño inspirado en el mundo. Yo sé lo que es significado en la cultura y el reforma de la República Dominicana que es para comunicarse en San Pueblo de la República. Esta zona me encanta el mundo. Yo sé que con los brazos de nuevos a la tierra, a los aires, a la planta de la patólicos, a la planta de la tierra. La puerta de nuevos brazos del mundo de Madrid. El último voto para los, en toda la historia de la vida de la República, quedó dos problemas con las patas de guerra en el mundo y con el mundo y el mundo. Así está la puerta de nuevos brazos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Por hoy, dando a pie San Pedro, con toda la República, estamos preocupados, legítimamente preocupados, por tanto, todo el mundo. La gente se presenta en la calle de Buckeada, la gente se acerca sin ecológicas, diciendo que lo viven con el proyecto, que es lo que llamo a un libertad que ya ha ido a jugar con todo el poder, Manco de Córdoba. Yo he comido a ese nivel de proyecto, sin, a cambiar el Manco de Córdoba a Manco de Córdoba, y eso no se puede poner en la República. No se puede lograr, porque ellos no lo toman los ganan occurred. De suba el precio de la rojo, toma los ganan 주는. El precio de la carne, toma la belleza. El precio de los pollos, toma la belleza. El precio de los braos, toma la belleza. El precio de la CIDEN, toma la belleza. El precio de nuestra panora, toma la belleza. Asamblea Asamblea